¡Esta es la señal! ¡Te estoy dando la señal ahora! ¡Señor Don Dragón! ¡Tú puedes, Spike! ¡Cálmate! Cuenta hasta diez. Uno, dos, tres, mil, catorce mil, veinte mil, treinta mil. ¿Qué sucede? Díganme qué no está pasando. Ecuestria, tenemos problemas. Señor Don Dragón, ¿podría encender la antorcha de una vez? No sé qué sucede, pero es que no tengo el brío hoy. ¿Tiene un fósforo? Es un dragón que escupe fuego. ¿Algo para la tos, tal vez? Olvídelo. Lo intentaré. ¡Que alguien vaya a ayudarlo! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Fío! ¡Ah! ¿Cómo pudo hacer eso? Pues... no lo sé. Bueno, más vale tarde que nunca. ¡Que comiencen los juegos! ¡Oh! ¡Nuestras pequeñas superestrellas! ¡Estuviste fabulosa! ¡Me siento orgullosa como un maizal en agosto! Lo hiciste bien, pequeña. Las tres estuvieron magníficas. Pero ¿alguna poni sabe qué le sucedió a Spike? Parecía que estaba sufriendo mucho allá arriba. Pero lo arregló a tiempo, ¿no? En realidad, lo hice yo. No quería que se avergonzara. Así que lancé un hechizo secreto para encenderla. ¡Ay, vaya! ¿Se lo dijiste? No, pero tal vez ya lo dedujo por su cuenta. Debes decirle, por si acaso. Lo sé. Pero no sé cómo lo tomará. Sé cuánto le enorgullece el trabajo bien hecho. ¡Ahí viene! ¡Actúe, natural! ¿Qué hay? Spike, ¿todo está en orden? Supongo. No lo sé. Pasó algo muy raro allá. Sí, respecto a eso, yo... Porque ahí estaba. Tratando de encenderla con todo ecuestria mirando. Sintiéndome el peor fracaso del mundo. Y de pronto, ¿se encendió? ¡Fue increíble! ¡Ah, Phil! Temía que estuvieras alterado. ¿Alterado? ¿Es una broma? ¿Por qué me alteraría que puedo encender fuego... con la mente? ¿Qué? ¡Mira el gran y honorable Spike, valiente y glorioso! ¿Nos das tu autógrafo? ¡Claro! ¡Fue increíble cómo salvaste el Imperio la última vez! ¡Ah! ¿Saben qué es más increíble? ¡Miren esto! ¡Descuiden! Cuando le prenda fuego con mi mente, puedo darles otra. ¡Lo prometo! ¡Ah! 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 Spike, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Tengan cuidado con eso! ¡Podría encenderse más tarde! ¡Reacción retardada! ¡Bien, Twight! ¿Qué pasa? ¡Espera, espera! ¡Dame un segundo! ¡Si puedo encender fuego con la mente, también debo poder leer la mente! ¡Y predigo que estás a punto de pedirme que le prenda fuego a algo con la mente! ¡No! ¡Porque no puedes! ¡Ah! ¿En serio? ¿Y cómo explicas lo que pasó allá enfrente de miles y miles de...? ¡Yo lo hice, Spike! ¡Lancé un hechizo para hacerlo por ti! ¡Frente a miles y miles! Lo siento, Spike. Es que no podía verte sufriendo así. ¿Lo comprendes, verdad? Ne... Ne... Necesito estar solo ahora. ¡Spike! ¡Oh, gran y honorable Spike, valiente y glorioso! ¿Puedes darme tu autógrafo? Lo siento. Deberías pedírselo a alguien especial.